Buenos días, Despierta Bogotá. La cosa más valiosa que usted puede tener en términos de su desarrollo personal es el tiempo, porque tiempo no hace más. Ese es un recurso personal no renovable. Y entonces, porque justamente es tan valioso y en la época en la que estamos, distracciones hay por todas partes, con las redes sociales, con los portales de noticias, con los canales de YouTube, mi propuesta de hoy es a que seamos más selectivos a la hora de pensar en qué es que vamos a poner nuestro tiempo y nuestra atención. Porque pensemos en esto, cuando estamos jóvenes y también cuando estamos empezando una actividad, de pronto todavía no tenemos mucho reconocimiento, pero es igualmente cierto que no hay nadie afanándonos demasiado. Sin querer decirle que siempre hay que estar haciendo algo productivo, entre otras cosas, porque los espacios de ocio son fundamentales y además porque aquí entre nos hacer maratones para ver series es súper chévere. Entonces, sin querer decir que siempre tiene que estar produciendo, lo que sí quisiera es proponerle la siguiente pregunta que para mí ha sido reveladora. La próxima vez, cuando esté en medio de una pausa, bien sea en su trabajo o en sus estudios, pregúntese, ¿esto que estoy haciendo me acerca a mi meta o, por el contrario, me aleja de ella? Usted cumpla con hacerse la pregunta, porque la respuesta va a venir solita. Buenos días. Gracias. Gracias.